lo que te quería decir va que don mauricio vaya la primera opción era que buscar a alguien conocido porque dice que tenía un familiar un tío parece que hacía que hacía viaje entonces lo buscó y al final como que no podía entonces en ese momento cuando ella ya dijo que ya no podía porque ya no tenía nadie y las opciones previamente de ella se habían votado entonces que me acordé que don mauricio no de él sino que él tiene unos trabajadores que tienen taxi o sea él tiene taxi y los damas para manejar va entonces dije yo vaya los taxistas pues están ahí para para viajes entonces dije le voy a decir a él que manda uno los taxis borra por este tipo de cosas de que lo miran como niño alife todavía la gente y no es así cuando lo miramos así cuando vemos los vídeos eso sí de nariz donde dejaste al año perdón la pintura el maquillaje no es ella no es ella sin maquillaje entonces 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 pensé pensé en los taxis de don mauricio como dije yo tal vez tiene alguien disponible y bajaba entonces le mandó un audio de un mauricio y le dije mire mauricio fíjese que hay una chica ya en en el carmen en la unión de que quiere quiere venirse aquí al 4k le dije pero no tiene como venirse entonces me dijo él así hombre me dijo solo dígale que dile mi número y que me mande a la ubicación y yo le mando a alguien a recogerla pero era alguien va o sea alguien de taxi según según yo entonces y así va o sea así de un solo así de un solo o sea no me anduvo con tantos peros ni que no tengo ni nada sino que hay un solo me dice dígale que me escriba me dijo y que mande a la ubicación y yo mando por ella entonces chivo vaya le dije a la carmen vaya mira tengo un conocido ahí en la unión tal vez lo tal vez lo has visto ahí en los vídeos le dije yo es don mauricio que ya con ese teléfono era y le dije yo el esposo de la niña silvia le digo la de la que llega ahí de la griselda y entonces me dio así ya más o menos de quien es medio y entonces le escribiste a don mauricio sí le escribí y le puse hola don mauricio soy soy la que a la que le dijo el señorito estás lista me dijo y le dije yo va en una hora mucho no porque yo tenía que buscar la ropa que raro va o sea nocturna nocturna la dicha que pase toda la noche despierta lavando ropa pero no lavaba la de ella pero es que lo que pasa que el dinero para el pollo ajá vaya ahorita no te preocupes ahora la soda pero vaya entonces el escrito a morir yo le dije te dio que una ay no que brutos ay no hablando de brutos el hino ahora si no me equivoco el abuelo de la angie todo abierto lo han dejado ya ya no va a ser el mismo ay no ay ya no van a ver pasar ay no ay no pues si vaya ajá entonces ajá vaya entonces ajá vaya entonces ajá vaya entonces déle 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 le decida ah pues mire ya le dije yo va en una hora estoy lista y me dijo me la pedo mucho entonces me dijo dónde te voy a traer me dijo yo le dije mire yo vine en un barrio de aquí del Carmen le dije pero como o sea va a ser muy difícil que entre hasta acá mejor espéreme en el parque ahí por la alcaldía le dije y así fue va nos estábamos comunicando y todo y de ahí no me estaba escribiendo don Mauricio sino que la persona que mandó a traerme y como que tuvo un problemita en el camino porque llegó un poquito más tarde de lo que habíamos acordado entonces si yo había llegado alguien diferente era una persona diferente en un carro no recuerdo cual carro era ah pues y después después me acuerdo que nos fuimos para San Miguel y nos fuimos a la casa de don Mauricio a recogerlo a él y se subieron otras personas más y así fue agarramos camino para allá iban platicando del camino iban tranquilizando a mi papá ah diciéndole vaya esperame esperame vaya vinieron a recogerte en otro carro mi pregunta es en que momento ella estaba con don Mauricio es que vaya aquí a la alcaldía mandó a una persona a traerme en otro carro en el mismo carro de él en la troca esa ok vaya pero esperame este de aquí para el Carmen como te fuiste vos de aquí de tu casa para allá para el centro también caminando camas con los grandes portones mire yo iban tu papá iban tu papá acompañándote va pero ellos no llevaban ropa porque ellas solo iban a dejarte si entonces de aquí para allá por no decirle que viniera hasta aquí vos preferiste caminar hasta allá si yo para que no te ajá por la calle y por la calle también por el tipo de calle y mira de aquí a cuanto esta el caminando cuanto esta el Carmen caminando unos 20 y 25 minutos no mucho una rata una rata la compañera la compañera de la Carmen la familia toda la gente la familia todavía pregunto así hija hija pero son no no pero las ratas y son son La rata es como una plaga Porque Te voy a contar por qué Porque si vos tenés comida ahí Y te la llegan y la mellan Y vos no sabes y te la comes Te causa una enfermedad La mordida de rata Dicen que una pajilla O una pajilla Y hasta con alcohol Las limpias Por eso los ratones no los puedo ver Porque por culpa de ellos Los comieron el pan dulce Y los comieron la res Ay Carmen Esa es de mi hermano Entonces vinieron a recogerte Y el Carmen te fuiste caminando Como en 15 minutos estabas ahí Ibas con tus maletas ¿Qué sentías en ese momento Carmen? ¿Te sentías insegura todavía? ¿O te sentías más emocionada que insegura? Es que mire ve Yo estaba emocionada Pero a la vez era como que Como que tristeza Porque yo decía dejar a mi papá Y todo Dejar a mi novio A mi novio Ah ¿En qué momento lo dejaste? Vaya Cuando Cuando él le escribía a Don Mauricio Venga a traerme Vine yo y le escribí rapidito Lo dejó Cuando ya tenía un mes en el canal Va pues Ya no debo regresarle Es la realidad Aquí es nada de filtros Nada de nada Escuela O sea esa es la realidad de los lunes entonces Dice el nombre del estudiante Yeli del Carmen Medrano Chavarrilla Sexo no se sabe Turno mañana Dato responsable María Concepción Chavarrilla Trejo ¿Y esto es de qué año? ¿De estudiante? Ahí la van a arreglar Otra rata Otra rata Vaya Entonces Carmen ¿Ibas Ibas emocionada? ¿Ibas insegura? ¿Cómo te sentías en ese momento? ¡Ay! ¡Ay! Ahí va ¡Ay! ¡Míreme! Yo ¡Ay no se cae para mí! ¡Ajá dale! ¡Dios mío! ¡Ajá! ¡Dale! Míreme Yo en ese momento Iba emocionada Pero a la vez Iba con Con eso de ¿Cómo se le puede llamar? Tristeza De tener que dejarlo todo Acá, ¿verdad? Sabía que iba a ser una vida Nueva, diferente Algo comenzar desde cero Ajá Y Ajá, dale Ah, pues sí Mire, yo llevaba eso Y en el carro Aquí va, aquí va, aquí va Se le fue para la cocina Ajá Correte, corre Correte Cobrecita bien bonita A vos estás mal, no lo estabas Correte Cobrecito chesito Quiere ir a cocinar Mire Y yo decía Y yo decía Tener que dejarlo todo acá Iniciar desde cero Con mi papá lejos Sin saber cuándo Los iba a poder volver a ver Porque usted me dijo Decidida A todo A todo O sea, decidida A prácticamente A que si tenía que venir Al año Al año Sí Porque usted me dijo Que así Yo era de que Si mi papá se enferma Yo voy a tener que ir O así Yo tenía que Tenía que estar Resinada Lo que pasaba Discuesta Ajá O sea Lo que pasa es que Ella dijo que el papá Estaba enfermo Entonces no era como Que mire Mi papá se puso otra vez mal Otra vez me tengo que ir Porque entonces no iba a funcionar O sea Al menos que fuera Una emergencia De verdad Entonces igual le pregunté Que si había alguien más Aparece que Y me dijo que estaba el hermano Entonces le dije Yo va Entonces tu hermano Que ve allá Y vos Ajá Y así fue la cosa Ah pues yo en el camino Mire Yo en el camino Los iba tranquilizando Porque mi mamá Viene como que Quería llorar y todo Pero ellos lo hacían Como que no vamos a llorar Porque si no Ella también se va a poner a llorar Tenemos que darle ánimo Pero mi papá En ese momento Es que era casi Era viendo así la historia Y todo es como Cuando los papás Van a viajar a un hijo Que va para Estados Unidos Algo así la historia Que siente Así ha de haber sentido La mamá y el papá Porque cuando yo me fui Para Estados Unidos Así también fue Mi mamá y papá Me fueron a viajar a la terminal Cómo no Más cuando Más cuando pasé De las delicias Para adelante Porque ahí va en el condor Pero dejar ir un varón No es lo mismo Que dejar ir la princesa Es lo mismo Ah